¡Qué bonita paloma azul! Que con sus alas transita por donde quiera ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor ¡Qué bonito cantan los jilgueros en la sierra! Pero más bonito cantan en tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma azul! ¡Quién fuera su compañera! Abre sus alas para el dueño de su amor ¡Qué bonita paloma azul! Que con sus alas transita por donde quiera ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera ¡Abre sus alas para el dueño de su amor! ¡Qué bonito cantan los jilgueros en la sierra! ¡Qué bonita paloma azul! Pero más bonito cantan en tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! ¡Qué bonita paloma azul! ¡Quién fuera su compañera! Abre sus alas para el dueño de su amor ¡Qué bonita paloma azul! Gracias por ver el video.